El periodista venezolano Moisés Naim escribió el texto original de la serie El Comandante. Es un perfil de Hugo Chávez que será transmitido por el canal RCN en Colombia. Participó en un conversatorio con tres expresidentes de Latinoamérica y habló de la verdadera personalidad del fallecido mandatario venezolano. Y Uribe toma la palabra y le empieza a reclamar el tema de las FARC, el tema de la complicidad con la guerrilla, etcétera, etcétera. Y Chávez se para de la mesa y enojado dice yo no me voy a quedar a oír tantas tonterías. Y en eso que se empieza a ir y que se para también a Uribe y le dice espérese, óigame, sea varón, le dice. Esta anécdota durante un almuerzo de la CELAC auguró el toque crítico que tendría la charla sobre el que ha sido uno de los líderes políticos más polémicos en el mundo. Chávez es el último gran caudillo que ha tenido América Latina. Y los caudillos tienen su modo de ser que es autoritario, que es mesiánico, completamente mesiánico, que es utópico, en que creen que todo lo que a ellos se les ocurre se puede lograr. Imágenes en primicia de la serie El Comandante, creada por Moisés Naim y que será estrenada por RCN la próxima semana sirvieron para analizar quién fue realmente Hugo Chávez. Una de las esencias, una de las frases importantes que aparece en esta secuencia es cuando Chávez dice, es importante, no siempre hay que seguir las reglas, hay que romper las reglas. Entonces el transgredir, el Chávez transgresor, la transgresión de reglas establecidas es un patrón común recurrente en la trayectoria política de Chávez y en su gobierno. Las consecuencias por su liderazgo para muchos dañinos una vez más generaron polémica. Allá los muertos políticos cuentan y allá hay cierto rechazo y temor y por eso eso no ha derivado en más violencia. Yo sí señalo al régimen de Chávez, particularmente en aquellos años y desde luego al de Maduro ahora, de reprimir a la gente. Pues no lo acuso de tonto, yo no creo que vaya a poner el ejército a dispararle con uniforme a la gente. El diálogo dejó la inquietud sobre lo que será El Comandante, una serie de ficción basada en la realidad que según su creador ha generado controversia en redes sociales aún sin estrenarse.